¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches Emunción del día de la hora del país Donde me estás escuchando Yo soy Mónica Corchado, soy directora y creadora del Instituto de Coaching Y autora de la saga Desafía de la reactividad Los tres libros que vienen acompañados con vídeos Para dar soporte a todo el contenido Que encuentras en los libros Hoy quiero hablar de Y vamos a hacer una pequeña lectura Del libro número 2 Así que si tienes el libro, cógelo Y ahora te digo en qué página nos vamos a ir Porque vamos a analizar Unas palabras Que comento aquí en este libro Y que son muy importantes A la hora de De organizar los paseos Con nuestros perros Vamos a hablar de Te digo en el título Que son consejos para disfrutar Del paseo con tu perro Y vas a ver por qué Porque está directamente relacionada Con el tema del estrés Es muy frecuente ver En los paseos Perros que se sobreexcitan Perros que se frustran muchísimo Perros con Con muchos episodios de De reactividad O de miedo Ya no manifestando Episodios de reactividad Sino simplemente Ves que el perro Lo está pasando mal Porque Tiene miedo Ante una situación Sea la que sea Me da exactamente igual Y son momentos En los que Se suele generar Pues evidentemente Picos de estrés El tema del estrés Tiene su miga Porque por un lado Es muy sencillo Y por otro lado Es un poco más complejo También es cierto Que es complejo En función de la complejidad Que le queramos Meter al tema Te comenté Que el libro Número 2 Está dividido En dos bloques Que El primer bloque Es Toda la parte De autocontrol Y gestión emocional ¿Vale? Y el segundo bloque A ver ¿Dónde estás? Segundo bloque Aquí Y el segundo bloque Si de azulito Tenéis el bloque Del estrés canino ¿Vale? Y entonces Nos vamos a ir A la página Número 164 Del libro Número 2 Así que Si lo tienes Por ahí Cógelo Porque así Me acompañarás En la lectura En este bloque Número 2 Empezamos hablando Bueno De lo que es El estrés Toda la parte Hablamos de la parte Endocrina Hablamos de la parte Del sistema nervioso Tanto el central El peripédico Etcétera Y luego En la página 164 Porque es importante Que lo entendamos O sea Entendamos Para mí es muy importante Por eso lo puse en el libro Que entendamos El proceso Que pasa en el organismo En el cuerpo Cuando Sufrimos episodios De estrés Y digo sufrimos Porque Como ya te dije Este libro Principalmente este libro O sea La saga está Enfocada A los perros Los tres Pero este libro En particular También está Enfocada En el ser humano ¿Por qué? Porque todo lo que hablo En este libro Repercute en el perro Y repercute En la persona Porque somos mamíferos Y el tema De emociones Y el tema Del estrés Del sistema nervioso De las De las hormonas Del sistema endocrino Y todo esto Es exactamente igual En unos que en otros Mayoritariamente ¿Vale? Entonces En la página 164 Hablamos de los efectos Del estrés Y Aquí es donde Digamos que tiene Una vinculación directa Con el tema De los paseos Te digo Para hablarte De los efectos Hemos de hacerlo Acorde a los diferentes Tipos De estrés ¿Vale? Como son el estrés agudo El patológico Y el crónico Pero antes Quiero decirte algo Muy importante Y quiero que atiendas A este párrafo Que te pongo aquí La relación Entre el estrés ambiental Y psicológico Bueno Entre el estrés ambiental O psicológico Y la angustia Gastrointestinal Es compleja Y bidireccional El estrés Puede desencadenar Y empeorar La gastrointestinal Y otros síntomas Y viceversa Dirás ¿Qué quiere decir Esta frase? ¿Vale? Evidentemente Ya sabemos Que es como ¿Qué es antes? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Muchos de los síntomas Y efectos del estrés Que vamos a ver A continuación Van al sistema digestivo Seguramente hayas visto Que después De situaciones estresantes Para tu perro Ha hecho las cacas Más sueltas O incluso diarrea O haya vomitado Y en lo último En lo que pensamos Muchas veces Es en el estrés ¿Vale? Porque lo primero Es pensar En que ha comido algo Que le ha sentado mal O que su alimentación No le va bien Y nos ponemos a cambiarla Sin ver cambios En el perro Esto es importante Porque El tiempo que pasa Entre los episodios De estrés del perro A mejor Cuando lo ves vomitar O lo ves con diarrea Mejor han pasado Las suficientes horas Como para que tú No relaciones Y vincules Ese problema Gastrointestinal Con los episodios De estrés Que ha sufrido tu perro ¿Vale? Entonces Hemos de tener en cuenta Esta parte Porque siempre digo Que hemos de ir A la raíz del problema Y Cuando evaluamos Cuando vemos Que nuestro perro Tiene episodios Gastrointestinales Bueno Pues que Que nos Puede alarmar Evidentemente Hemos de pensar Siempre en la salud Física Pero también O tampoco Debemos olvidar La parte emocional Y la parte del estrés Porque están Directamente relacionados El hecho De no alimentar Ojo Que también está O sea Todo eso También es viceversa Porque el hecho De no estar Alimentándose bien Va a provocar También mucho estrés E inflamación En su organismo Y esto va a repercutir Si o si En su comportamiento ¿Qué quiere decir? Que una mala alimentación Del perro A veces Le damos piensos Que son de mierda Pura y dura ¿Vale? Y eso está creando Una inflamación crónica Y una Y Una alteración En el sistema digestivo Que repercute Que hace que se estrese El perro También Que el perro Sufra de estrés Porque está Directamente relacionado Por el nervio vago El sistema digestivo Con la parte Del cerebro Entonces Pero lo que pasa Es que aquí Son episodios diferentes Una cosa es Que el perro Haya sufrido Momentos de estrés En el paseo Bien por reactividad O bien porque Ha tenido un conflicto O Porque ha pasado 20 camiones De la basura O lo que sea Y la han asustado Yo que sé Cualquier episodio Que pueda haber repercutido En que el perro Se haya estresado O haya pasado Un momento Bastante chunguillo ¿Vale? Y luego Unas horas después Nuestro perro Vemos que vomita O que tiene diarrea O caca blanda Etcétera Etcétera Que hemos de A la hora de evaluar esto Hemos de pensar también Cómo ha ido el paseo No solamente del día Sino a lo mejor Del día anterior Y de un par de días anteriores Para ver si realmente es Tiene que ver con esto O tiene que ver con algo físico ¿Vale? Y luego otra cosa diferente Es que nuestro perro Vaya Generando Un comportamiento Más que un comportamiento Un temperamento Tampoco Un carácter Porque el temperamento Es con lo que nacen Que vaya generando Y vaya creando Un carácter Más irascible Más 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 de mecha corta Más bronca Y Y esto también Puede tener que ver Porque claro Esto es como que Se va hilando Con cosas ¿No? Cuando tenemos un perro Que vemos que de repente Está como más borde En el ambiente Tenemos dos opciones Una de dos Evidentemente O también por episodios De estrés anteriores O Malestar físico Que también ¿Vale? O El tema de alimentación La alimentación Juega un papel Muy importante A la hora Del carácter A la hora Del comportamiento Muy 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 importante ¿Vale? Un estrés Cronificado Por una mala alimentación Va a generar A veces Muchas No muchas veces Genera problemas De más agresividad Y más de reactividad Porque Su cuerpo Está completamente Inflamado ¿Vale? Está Está como que intoxicado En cierta medida ¿No? Entonces Analiza también Qué tipo de alimentación O qué tipo de comida Le das a tu perro Yo voy a defender La comida natural Eh No tanto Ahí lo puedes etiquetar Como comida barf O como comida natural Yo Prefiero La comida natural Incluso Irla Complementando O irla Variando Con A veces con cruda A veces Cocinada Eh Bueno Estudiando un poquito Todo el tema Pero dándole una alimentación Más saludable Que no La comida Ultraprocesada Y deshidratada Como si Los Como los piensos ¿No? Pero esto es otro jardín Que no me voy a meter ahora Seguro que también has escuchado Que el estómago Es el segundo cerebro Y es que también Tiene una amplia y compleja Red neuronal Que se comunica Mediante el nervio vago Lo que te comentaba Con las neuronas del cerebro Y que regula A menudo El estado emocional Por eso Depende De la salud Del sistema digestivo Nuestro perro Se va a comportar A veces De una manera O de otra Entonces Todo está relacionado Por eso Cuando Os digo De que No debemos De actuar No tenemos De que Que querer cambiar El síntoma Sino que tenemos Que ir a la raíz Del problema O de la causa De esa De ese comportamiento Tenemos varios Frentes abiertos Y hemos de Tenerlos muy en cuenta Hemos de hacernos Muchas preguntas Hemos de hacer Un buen análisis Hemos de rascar Información Que a lo mejor No nos hemos dado Ni cuenta Entonces Pensar que cuando Un perro tiene Un comportamiento X Durante el paseo No es porque sí No es porque por la mañana Se levante Y se diga a sí mismo Hoy voy a joder El paseo Porque así A mi dueña A mi dueño Así me voy a vengar Porque ayer No sé qué No, estas pájaras mentales Mejor para las pelis De Spielberg Pero Todo tiene una causa Y a veces No es tan reduccionista Como Como solamente La emoción Sino que Hemos de Hemos de también Tener en cuenta Muchas cosas Y esto Lo podemos ver Cuando Atajamos Cuando queremos Atajar un problema Cuando queremos Trabajar un problema Y nos vamos directamente Al tema de la gestión emocional Cuando vemos Que incluso Trabajando La gestión emocional El perro No termina De Es ahí Donde tenemos Que seguir Rascando Y llegar también A la parte A la parte De la De la alimentación Porque muchísimos Comportamientos Se han Reducido Y se han Dispersado Simplemente Cambiando la alimentación ¿Vale? Así que Esto no es un tema Baladí Tampoco es un tema Para que te coman La cabeza Simplemente Es un tema Que tienes que Tenerlo muy en cuenta A la hora De observar La reacción O comportamiento De tu perro Cuando tienes Paseos conflictivos Por eso Cuando digo De consejos Para disfrutar Del paseo Con tu perro Es que tengas En cuenta Todas estas variables Y no de No, es que he probado Esto, he probado Lo otro Pero no me funciona Bueno, pero Sigue rascando Sigue indagando Sigue buscando Porque al igual Una vez más Te quieres ir al síntoma Aplicando X pautas Que te han dicho Has visto O lo que sea Y eso no te funciona Pero no te funciona Porque no es la raíz Porque no es la raíz Porque te digo Que si no buscamos La raíz del problema El problema va a seguir ahí Y al final Se cronifican las cosas Luego también Hay un componente De aprendizaje Pero a veces Es no, mira Mi perro es que Es así, es así, es así Sí, tu perro es así Pero que sea así Una cosa es que sea Un perro más Trapalante Que sea un perro tímido Que sea un perro inseguro Que sea un perro Como bronquillas ¿No? Con un carácter Más independiente Etcétera Y otra cosa es Etiquetarlo ya De reactivo Etiquetarlo de agresivo Etiquetarlo de tal Porque no Porque eso sí que no es así ¿Vale? A un perro no lo puedes Poner la etiqueta Toda la vida de reactivo Ni toda la vida de agresivo Ni nada Todo tiene una recuperación Todo tiene Todo se puede Revertir En cierta manera Pero A veces hay que hacer Un cómputo De varias cosas Que muchas veces Nos olvidamos Yo también muchas veces Me olvido De la parte De alimentación Y a veces No es que me olvida A veces es que Simplemente La persona Está tan encegada Con el pienso Que le recomiendas Que cambie la alimentación Y sigue Sigue habiendo Personas muy cerradas En esto Entonces Bueno Pues Si no quieres ver Comprobar por ti mismo El beneficio Que trae Una buena alimentación Natural Al carácter Y la estabilidad emocional De tu perro Pues yo ahí No me puedo pelear Con nadie El que quiere Quiere Y el que no No Es como el que tiene Un problema con el perro Y no quiere solucionarlo O tiene la mente cerrada Y se Y se conforma Con castigar al perro Con atar al perro O con O con O con Quitárselo de encima Que esto también Hay unos cuantos ¿Sabes? Sigamos Bueno También te comento Que esto no es solamente Para los perros Evidentemente También es 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 para nosotros Y luego te comento Esto que te he dicho Muchas veces Que De ahí que siempre Aconsejo Que después de una Reacción reactiva Intensa ¿Vale? No puntualta Sino intensa Ambos nos Demos un tiempo Para rebajar El subidón de cortisol Y otras hormonas Que se han disparado En ese momento Y le demos Al cuerpo Ese descanso Que necesita Aunque sean Pocos minutos Si no le damos Ese tiempo al perro Seguirá el paseo Con mucha más irritabilidad Y tardará Mucho menos tiempo En reaccionar A la vez que esta Será mucho más Intensa Pero nosotros No nos quedamos atrás Ya que si no Nos permitimos Ese tiempo de bajada De nivel de cortisol ¿Vale? Iremos más y más En modo alerta Con todo el entorno Nuestro cuerpo Estará tenso Y eso se verá reflejado En la manera En la que sujetamos La correa Nos alteramos más Si vemos un nuevo estímulo Etcétera ¿Vale? Entonces También te digo aquí Pon la imagen En tu cabeza De todo el proceso Que hace tu organismo Cuando se pone En modo alerta Al estresarse Y que hemos explicado Anteriormente Que es lo que No he leído Pero lo tienes aquí Explicado Porque eso es lo que Estarás exteriorizando Y a veces Sin darte cuenta A veces creemos Que estamos tranquilos Y déjame decirte Que no es así Luego ya te explico El estrés agudo Y el estrés patológico Y el crónico De hecho En el estrés patológico Que es el que más Se suele ver Pues hay una serie De síntomas Que podemos ver Como problemas digestivos El adelgazamiento De exceso de peso Problemas de concentración Y aprendizaje Desequilibrio hídrico Es decir Orinan más Porque beben mucho más Había perros Que el estrés Lo intentan Solucionar Entre comillas Bebiendo muchísimo agua ¿Vale? Problemas de Principio de problemas cardíacos Contracturas Y dolores musculares Enferma con facilidad Al caer O bajar el sistema inmune Coge parásitos internos Y externos Con más facilidad Todo esto Lo tienes en este libro Que luego además Te pongo unas tablas Tienes una serie De deberes En estos libros ¿Vale? Para que Tú mismo Hagas una evaluación De tu perro Y seas consciente De qué le ocurre A tu perro En qué nivel de estrés Está tu perro Qué síntomas Reconoces en ellos Y cómo le puedes ayudar Porque luego Evidentemente Hay una serie de pautas Que están explicadas En la saga Pero Fijaos Una de las cosas Que más Aconsejo Y que menos se siguen Menos se siguen O sea La gran mayoría de personas Por lo que suelo ver ¿Vale? Cuando hay un Cuando el perro Tiene un momento De subidón Bien por una reacción reactiva O lo que sea Tendemos a irnos ¿Vale? El perro Tiene una explosión De reactividad O de sobreexcitación O de frustración O tal Y tendemos a llevarnos Al perro Y nos lo llevamos En ese estado No solamente Nos llevamos al perro En ese estado Si que nosotros También nos vamos En ese estado De muy alterados Y muy estresados De muy frustrados De muy agobiados Etcétera Entonces No Permítete Permítete Darte el tiempo Y darle El tiempo A tu perro Que esto es súper importante De calmaros De relajaros De contar Hasta 10 De ver Que tu perro Se va relajando Para eso Tienes que coger Una Pues Tienes que irte A una parte Del entorno Donde evidentemente Haya menos Menos estímulos O esté un poquito Más alejado De los estímulos ¿Vale? Estímulos que le hagan Que le exciten Evidentemente Si son estímulos Que ni fun y fa Pues te puedes quedar Ahí Pero Dale tiempo O sea Si tienes a un perro Que tiene una reacción Explosiva Una reacción reactiva Muy intensa No sigas Paseando No sigas paseando Párate Relájate Espera a que se relaje tu perro Pero espera A que se relaje tu perro No le digas Relájate Porque el relajarse No es una orden Sino que hemos De procurar Que esos niveles De Adrenalina Y de cortisol Bajen Y que entre en funcionamiento La noradrenalina Y el sistema parasimpático Etcétera ¿Vale? O sea Cuando tú entiendes El proceso Que hay En el cuerpo De lo que se activa Y de lo que se desactiva Y de lo que se tiene que activar Para desactivar Lo otro ¿Vale? Por ejemplo Tenemos el sistema simpático Y el sistema parasimpático Sistema simpático Es el que se activa El que activa Al organismo Al que activa Al sistema nervioso En cuanto al tema De la adrenalina De la noradrenalina Del cortisol ¿Vale? Entonces Todo esto Hay que bajarlo Bajar esos niveles Cuando se dan esos picos Y hay en funcionamiento El parasimpático Y luego Las Toda la parte De Toda la parte hormonal Del GABA Y del glutamato Etcétera Todo eso está explicado En el libro ¿Vale? Pero Lo que quiero decirte Es que cuando entendemos Todo este proceso Entendemos la importancia Que tiene El hecho de Pararnos un momento Nada Cinco minutos Cinco, siete, diez minutos No pasa nada Si el paseo es para el perro El paseo no es para ti Para ir a comprar El paseo es para el perro Por lo tanto Es más importante Que te pares Diez minutos A que tu perro se calme Que se ponga a oler el entorno Etcétera A que quieras caminar Caminar, caminar, caminar Caminar Porque dices Oh, tengo que caminar Porque tengo que ir a la farmacia Tengo que ir a la panadería Tengo que ir al súper No Olvídate Te vas a comprar En otro momento Cuando vas a pasear al perro Vas a pasear al perro Y dentro del paseo del perro Tiene que haber momentos de calma Tiene que haber momentos de Que el perro Esté relajado Sobre todo si viene de episodios De Episodios intensos Porque Si tu sigues caminando Con el perro A mil por hora Cualquier estímulo Que pase por delante El tiempo de respuesta A la reacción reactiva De nuevo Va a ser menor Y va a ser más intensa La tuya también Tú vas a estar más de los nervios Más hasta las narices Más tal Y la vas a pagar Con tu perro Con tirones de correa Con mala hostia Diciéndole al perro De todo Y Va a ser un paseo De caca Entonces Date tu tiempo Y dale su tiempo Es una de las premisas Más importantes Que tenemos que tener En cuenta Durante los paseos Importantísimo Y eso tiene que ver Con todo esto Que te he contado Y todo lo que vas a leer En el libro Número 2 Que es hiper mega Interesante Es como volver al cole De muchas cosas Para entenderlas Pero que si no entendemos El porqué de las cosas No las haremos Porque nos va a dar igual Porque como no lo entendemos Ah si me han dicho Que tal es igual Pero que más da No Entiende las cosas ¿Vale? Y este es el mejor consejo Que te puedo dar Para disfrutar El paseo con tu perro Dale su tiempo Y date tu tiempo Tiene que haber tiempos De actividad Tiene que haber Tiempos de relajación Tiene que haber Tiempo de exploración Tiene que haber Tiempo de juegos Tiene que haber Tiempo para todo Durante el paseo Pero a veces Es inevitable Que ocurran cosas Como es una discusión Con otro perro Porque se acerca El tuyo Y el estrés O tal y que cual No te vayas No te vayas En el próximo vídeo Hablaremos de Qué tenemos que hacer Cuando Con nuestro perro Entra en conflicto Con otro perro Principalmente Cuando el otro perro Viene a por el nuestro ¿Vale? Que recordar una frase Que quiero que os guardéis A fuego Y que la digo muchísimo Que no es tan importante Lo que pasa Sino lo que hacemos nosotros Justo después De lo que pasa Y esto es fundamental ¿Vale? Fundamental Nada más chiquillos Tenéis La promoción de navidad Que Con la saga Con los tres libros ¿Vale? Tenéis tres meses De acceso A la academia De manera gratuita Aprovecharla Porque ya quedan Pocos días El mes Corre Las semanas Corren Si quieres que te llegue Antes de navidad Deberías de pillarlo Hoy Para que le dé tiempo A la mensajería A que te lo lleve A casa Y si no Pues ya será Para que lo puedas tener Para Reyes O para final de diciembre ¿Vale? Lo tenéis En la No he puesto aquí La página Lo tenéis aquí En desafiolareactividad.com Tenéis también El enlace En la descripción Recuerda que Cada uno de los libros Viene acompañado De una plataforma Con vídeos De acompañamiento Para que lo puedas ver De manera visual Y gráfica Lo que explicamos Y los tres meses De la academia Puedes regalar Los tres meses Quedarte la saga Puedes regalar la saga Quedarte los tres meses De la academia Puedes regalarlo todo O puedes quedártelo todo Eso ya lo decides tú Cuando una vez El mensajero Se lleve tus libros Yo te enviaré un email Con el acceso De los tres meses Y tú ahí decides Si quieres Regalárselo a alguien O no Para que me pasen Los datos O de De esa persona Y que pueda entrar ¿Vale? Nada más Chiquillos Quedan pocos días Porque aunque pueda Que quede la mitad del mes Queda la mitad del mes Pero pasa volando La mitad del mes No, estamos allá Que ya estamos hoy 19 Ya Ya a finales O sea que aprovecha La promoción Porque el 31 Caput Ya no hay más ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Y hablamos de cositas más interesantes Chao, chao, chao Espérate que te dejo aquí Te voy a poner No, el 2 que no que me lo tumban Venga, el 1 otra vez Eленas a dar Oh la Tchao, chao ¡No! ¡No! ¡No!